Un extraño incendio consumió en su totalidad una humilde vivienda ubicada sobre la calle 36x25 rumbo al cementerio de la Junta Municipal de Bécal en Calquini. Afortunadamente nadie vivía en ese predio que si en cambio, según acusaron los vecinos, era un hilo de malvivientes, por lo que no hicieron algo por sofocar las llamas, asegurando que de esa forma sacaba un peligro para los que ahí viven. Elemar, reflejando tus emociones.